¿Qué es la situación excepcional? Estimados vecinos y vecinas, estamos viviendo una situación excepcional. Tras la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno Central, está prohibida la libre circulación de personas, aunque hay excepciones. Desde el Ayuntamiento de Granada y Abona hemos puesto los canales de difusión al servicio de todas las Administraciones para difundir toda la información. Como saben, todos ustedes hemos tomado medidas desde el pasado miércoles. Lo importante es que sepan que están cerradas las playas, que está prohibida la quema de rastrojos, que además también está limitado el acceso al cementerio solo para los servicios funerarios o que las salas velatorias están limitadas al uso de 20 personas. Pero son muchas las medidas y les recomiendo que sigan los canales oficiales del Ayuntamiento de Granada y Abona para que las puedan ver y obtener toda la información. Ahora, es necesaria la responsabilidad, especialmente la individual, porque con nuestra actitud individual y responsabilidad podemos tener un bien colectivo. Pero es el momento del agradecimiento del sector sanitario, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de aquellos que se ponen a disposición para poder ayudar. Este virus lo podemos parar, pero lo tenemos que hacer unidos. Quédate en casa.